¡Uy! ¡Buenas tardes! ¿Y Eric Sabater? ¿Y Eric Sabater? ¿Dónde está? ¡Buena! Señor Sabater, no se vaya, ya comenzó el programa. Señor Sabater, lo estamos llamando, señor. Te cuento, Eric, que en este momento, a esta hora, 5 para las 6, yo no estoy bromeando. Te juro que ahora sí me da cólera. Y me parece totalmente injusto que ciertas personas, ya en el segundo día consecutivo, crean que tengan la posibilidad de quedarse fuera del programa sin recibir algún tipo de castigo o penalidad. ¿Por qué? Exacto, totalmente. Simplemente, yo he estado aquí siempre presente, sin importar que otros capitanes no estén en el momento, ni han venido a reuniones, ni se reúnen. Yo siempre he estado. ¿Quién se queja si a él le armaron el equipo tal y como lo pidió? Le dieron a Hugo, le dieron a Macarena. Ahora se va, este, Michelle, Eric Jala, Michelle Zoyfer, y Michelle sigue a Eric, entonces se va. Ah, bueno. Muy bien. Jefe. Muy bien. Y algunos de su propia nación dicen, bueno, que se vayan nomás. Ese comportamiento no trae nada productivo, ni para ellos, ni para su nación, señor. Están bien grandecitos para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer o no en el programa, ¿no? Michelle. Erick, ¿cuál es la razón por la que te trae nada? Voy a llevar a los puertos, Michelle. Pero estamos en pleno programa. ¿Qué es lo que te hizo decidir finalmente...? El respeto es una y la... O sea, hay personas que tienen que tener base para hablar. ¿Estás hablando de Mario y Rivar? No, no estoy hablando de nadie. ¿Cuál es la falta de respeto a la que te refieres? No sé, pregúntale a la producción y a combate. ¿Te molesta que te llamen la atención por llegar tarde, por no ingresar a la hora que debes al estudio? ¿Tomaron la decisión de salir del estudio a raíz de que Mario dijo que...? Para todos, espero que gane el mejor momento. ¿Estás renunciando? Michelle, ¿vas a regresar a combate o ya no? Yo el día de ayer, sinceramente, yo me quedé totalmente desconcertado con lo que pasó. Porque lo que no entendimos en ese momento era... Si uno comete una falta... Yo no entiendo, sinceramente, yo no voy a hablar con respecto a lo que dijo Mario en su momento o con lo que pasó más adelante. Lo que concierta a nosotros en ese momento. Siendo conductores del programa, se le llama la atención, obviamente, por llegar tarde. No uno, sino dos días consecutivos. Esa era la molestia, esa era para nosotros la falta que tenía importancia. Lo que vino después, que fue, creo, la presentación de la tabla de ubicaciones y luego la consulta de Ericón respecto a los combatientes de la Nación Tierra y la respuesta de Mario, fue lo que creo yo, y habría que preguntarle, es lo que termina por hacerlo perder los papeles. Así es.